Y seguimos aquí descubriendo este planta alta espacio que ha venido a Río Cuarto para quedarse y bueno y por supuesto nosotros también asombrados porque bueno, también descubrimos dentro de este espacio otro espacio muy importante que tiene que ver y que ha sido creado por y exclusivamente para todo lo que es nuestras expresiones artísticas. ¿Cómo estás Gloria? Marani, bienvenida. ¿Cómo te va Marisa? Muy bien. Bueno y feliz porque la verdad que he venido en otra oportunidad aquí a planta alta espacio y no había, no me había, qué hermoso que está y que bueno de alguna manera también tiene ese toque tuyo que te caracteriza, ¿no? Contanos un poco qué puede encontrar y quién viene aquí a alta. Mira, la persona que llega acá a planta alta, bueno digamos que es como un lugar que se fue armando de a poco y que la mujer generalmente viene, encuentra todo lo que la relaja, todo tipo de terapia y bueno y la pintura es una terapia, ¿no? Este, entonces este, bueno las chicas que vienen acá realizan lo que ellas quieren hacer aparte de pintura pueden realizar almohadones, pueden realizar cosas de retapicería, pueden decapar muebles, pueden hacer todo lo que es decoupage, transferencias, transferencias, sublimación, o sea todas las tendencias nuevas en decoración. Este, y bueno no solamente siguen un modelo en la pintura, sino que hay diferentes temas, si quieren pintar abstracto, pintan abstracto, si quieren figurativo también, si quieren flores, o sea es bastante libre y es bastante libre en los horarios, porque los horarios son bastante extensos, yo estoy lunes y miércoles por la mañana de 8 y media a 2 y media y si no martes y jueves de 2 a 20 horas, este, así que pueden elegir dentro de esa, claro, el horario que les quede cómodo. Yo creo que vos ahí diste con la tecla, con algo que dijiste que es muy importante para quienes de pronto decimos, bueno, quiero a lo mejor pintar, nunca pinté nada y tener la posibilidad de extraer de nosotros lo que realmente queremos hacer. A ver, quiero prender corte confección y a mí me pasó en un momento en donde tenía que ir con un molde para hacer una cosa determinada cuando en realidad no era lo que yo quería hacer, a lo mejor yo me quería dedicar más a la parte de la decoración de mi casa y no confeccionar ninguna prenda y acá hasta esa libertad tienen en este atelier, ¿no? Claro, vos por una cuota única podés realizar todo lo que quieras para remodelar tu casa, digamos, desde un cuadro, un almohadón, retapizar una silla, arreglar un mueble, cambiarle el color, bueno, son diferentes cosas que se pueden hacer que las chicas jóvenes que se están por casar o que están por mudarse, no acceden a cosas para comprar un negocio, entonces empezamos con todo lo que es reciclaje y es lo que nos encanta hacer, bueno, acá en el taller. Nosotros mismos, pero además también esos toques que marcan la diferencia en una casa, cuando uno entra, qué mejor que encontrarse con algo hecho artesanal, que además ya hace años que se está imponiendo cada vez más esto de la construcción de uno mismo, no hacerlo con nuestras propias manos. Aparte, no hace falta que vengas sabiendo hacer eso, o sea, las chicas, por ejemplo, vienen, yo no sé nada de pintura, no, no me animo, le digo, animate porque te va a salir y se le pasan a lo mejor tres horas y se van fascinadas porque hacen algo y dicen, no, no me puedo creer que lo he hecho yo, o hacen almohadones, almohadones de distintas formas, distintos motivos y bueno, es una forma de entusiasmarlas para que se lleguen, para que se animen a conocer el lugar que tiene muchas cosas para la mujer. Muchas oportunidades. Muchas oportunidades para autorregalarse o para que le regalen por ahí, cursos de todo tipo, mosaiquismo también, se da acá, y bueno, próximamente vamos a hacer un seminario donde vamos a utilizar las dos técnicas, el mosaiquismo y decoupage, sobre un termo, mate y una bandeja. Entonces, con ese seminario aprenden dos técnicas, que va a ser el lunes 18, turno mañana y turno tarde. Eso estamos hablando entonces, siempre aquí en este planta alta, espacio ubicado en Hipólito Urigoyen y también Cogual, seguramente, bueno, quien venga acá va a encontrar un poquito de cada una de las personas que integran el staff de este lugar, porque obviamente, bueno, yo que te conozco de fuera de estas cámaras, sabemos y vamos descubriendo las distintas personas que conforman el staff, uno sabe que está la impronta de cada una de esas personas puesta ahí sobre la mesa del taller, porque sin eso tampoco sería posible, ¿no? El conjunto de personas que lo integran más las personas que vienen, que nada es casual. No, la verdad que yo, bueno, hace poquito que me incorporé acá a planta alta, es una staff de gente divina, te recibe siempre con las manos abiertas y bueno, con esa energía que por ahí uno necesita en una determinada etapa de la vida que necesita. Qué lindo, y la verdad que, bueno, felicitarte nuevamente por tus cuadros, que lo hice recién fuera de cámara, porque la verdad que tienen un colorido impresionante, me encanta eso, que a veces los argentinos somos como medio tristes, ¿viste? Entonces medio que metemos todo el todo, que está bueno cada uno a la manifestación artística, que la plasme como quiera, pero... Es bastante colorido. Eso se ve, te voy a entrar acá y ya te dan ganas de ponerte, yo que no sé pintar una casa, me encantaría ya pintar un cuadro, así que gracias Gloria, y bueno, invitar nuevamente a toda la gente que está viendo este programa a que se lleguen aquí a planta alta espacio, que seguramente alguna actividad van a encontrar para desarrollarse y conocerse un poco más a sí mismo también, ¿no? Sí, sí, así es, como es vos decís, bueno, los espero, que vengan, que conozcan el lugar y bueno. Gracias Gloria, eh, gracias. Bueno, muchas gracias, chao.